Hola, hoy te voy a hablar de progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión? Aritmética es una sucesión en la que cada término se puede obtener después del primer término sumándole al término anterior una determinada constante llamada razón. Para que la entiendas mejor. Por ejemplo, yo tengo acá un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. A esto le podemos llamar una progresión aritmética. Al 1 le sumé más 1, me da 2. Al 2 le sumé más 1, me da 3. Al 3 le sumé más 1, me da 4. Al 4 le sumé más 1, me da 5. Entonces podemos llamarle una progresión aritmética. Otro ejemplo. Digamos, yo tengo un 4, le sumo más 3, sería 7. Más 3 sería 10. Más 3, 13. Entonces estoy sumando una cantidad fija al término anterior para obtener el término siguiente. A eso se llama progresión aritmética. Por eso... Ahora, perdón. Les voy a hablar de algunas fórmulas que utilizamos en progresiones aritméticas. Por ejemplo, cuando queremos encontrar el término enésimo de una progresión aritmética, podemos usar el término genérico un. Y un es igual al primer término más la cantidad de término menos 1 por la razón. Esa es nuestra fórmula. Algunos lo simbolizan con A a la U, que coloque acá, y con D a la R. Simplemente que le cambies de letra y que utilices la nomenclatura que vaya a utilizar tu profesor. Ahora, veamos la otra fórmula, cómo podemos buscar el primer término. A partir de esta fórmula, podemos despejar, por ejemplo, el primer término. Y va a ser igual al enésimo término menos la diferencia del número de término menos 1 multiplicado por la razón. Es como que todo esto lo hubiera pasado a restar al otro lado. Y esto es la fórmula para obtener nuestro primer término. También podríamos despejar la razón. Si despejan la razón, les va a quedar de esta forma el enésimo término o el último término, como ustedes quieran llamarlo, menos el primer término, dividido entre el número de término menos 1. Si despejamos el número de términos, vamos a obtener el enésimo término menos el primer término, más la razón y todo dividido entre la razón. Ahora, hay veces que van a querer encontrar una suma. La suma de varios términos que forma parte de la progresión aritmética. Suma de n términos de una progresión aritmética. En ese caso, vamos a utilizar el primer término más el último término, todo multiplicado por el número de términos, dividido entre 2. Ahora, cuando ustedes quieran buscar un medio aritmético, por ejemplo, y les pida interpolar medios aritméticos, simplemente su objetivo tiene que ser primeramente encontrar la razón. Cuando hablamos de medios aritméticos, estamos hablando, me van a dar un determinado término al comienzo, y aquí al final me va a dar otro término, supongamos esto, y yo tengo que interpolar, por ejemplo, acá cuatro medios aritméticos. Si me dice 3, van a ser tres términos en el medio. Si me dice 2, 2. Si me dice 1, 1. Y contando los términos más de los extremos, se puede sacar la cantidad de términos. Voy a hacer otro video específicamente con ejercicios y con ejemplos. Mi objetivo de este video era simplemente un poquito ilustrarles de las fórmulas más utilizadas de progresiones aritméticas, para que ustedes tengan un tipo formulario de las fórmulas más básicas. Les vuelvo a repetir, U pueden cambiarle por A y R por D. Algunos profesores lo usan de esa forma. Simplemente que se adapten a la nomenclatura. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia.